No soportaba la idea de ya no volver a ver tus ojos o tu sonrisa. El simple hecho de pensar no me dé escalofríos. Berg, calma. Estoy bien, por favor, ya no digas esas cosas feas. Al final estoy aquí. Tienes razón, cambiaré de tema. Ya, perdón. ¿De quién es ese bebé? ¿Es tú y yo también? Sí, así es. Aunque él no era planeado. El mayor es Ogulian, ya lo conocerás más tarde. Él se llama Umu-Yan, el junior. ¿Qué, junior? Qué cómico. Es como el título de un cuento de un príncipe, ¿no? Ah, exacto. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Ya te quieres dormir? ¿Estás cansado? No te preocupes, que te voy a arrollar. Lo iré a acostar. Debería darte vergüenza, Berg. ¿Por qué me comprometes de esa manera? No es lo correcto, entiéndelo. Está bien que estoy en buenos términos con esa mujer, pero no como para invitar a su familia a mi casa. ¿Qué les voy a ofrecer? Ay, mamá, es lo de menos. De eso no te preocupes. ¿Sabes cuánto me estreso? Lo sé, pero la cena es solamente una excusa. Mamá, tranquilízate, ¿quieres? Solo quiero que estemos juntos. Me, mamá, tranquilízate, ¿no? Ay, no puede ser, no hay papel Ahora va a ser imposible que te vayas, Susana Si quieres ir a cualquier lugar con Ahmed, vas a tener que encontrar la manera de abrir esta puerta Claro, eso sí es decir Bienvenidos Qué gusto verlos, adelante Ay, te agradezco, qué lindo eres Demelo Gracias, cuidado Oye Oguyan Bienvenidos Hola, Zengul Muchas gracias, buenas noches Está bien Elif, sírvete, ¿quieres? ¿De cuál sabor quieres, Elif? Ah, buen provecho